... Sean bienvenidos a un viaje por su propio interior... ...absténganse si su corazón no está hecho para emociones fuertes... ...porque durante el trayecto tal vez rían... ...se pongan nostálgicos o sientan confusión... ...pues de eso se trata, de explorar su latido... ...el vehículo que les llevará por este viaje será la poesía. La poesía no es un acto sublime, es un acto irónico... ...es un acto sublime, es un juego, es un chiste a veces... ...es una provocación, entonces claro, nosotros... ...cuando venimos aquí vamos a encontrar muchos lenguajes... ...porque nos vamos a divertir, nos vamos a calmar... ...nos va a retrotraer, nos va a llevar a muchos sitios del corazón... ...y las posiciones cultivando el latido... ...pero un latido vivo, salvaje, templado, dulce... ...un latido humano, no un latido único ni lineal. La artista madrileña Isabel Ulzurrún sale de su encierro creativo... ...lo que ella llama su odisea en el taller... ...una etapa donde no hay quietud en su estudio... ...donde su mente y sus manos trabajan al compás... ...el resultado de esa vorágine imaginativa... ...es esta muestra con hilo poético... ...que comienza con esta estructura... ...donde ustedes ven, piezas de lana, hay, atrapasueños. Esta pieza que se realizó entre mucha gente... ...se participaron como 70, 80 personas... ...y era un poco con la teoría de que cuando tú tejes... ...o haces cualquier cosa, pero mecánica... ...pero sobre todo tejer... ...vienen los pensamientos y las memorias... ...entonces bueno, pues fue un trabajo colectivo... ...muy bonito, donde todo el mundo dejó... ...todos sus pensamientos en ese tejido... ...que luego se unió, que son siluetas humanas ¿no?... ...entonces bueno, eso fue... ...es una belleza de, sobre todo el concepto ¿no?... ...porque mucha gente quiso participar... ...y luego era absolutamente sin pensar... ...sin pensar que el rojo iba mejor con el azul... ...sino coger las lanas al azar... ...para no interrumpir la memoria y los pensamientos. La siguiente parada en el viaje es... ...la de la reflexión... ...aquí podrán sacar fuera lo que tienen en la cabeza... ...y si ya no lo quieren... ...podrán dejarlo suspendido en el aire. Cuando tú te sientas... ...puedes pensar, puedes identificarte... ...no te puedes identificar... ...o sea que hay un juego también muy interesante... ...sobre cómo uno se siente... ...cómo uno piensa... ...cómo luego con los dibujos uno puede buscarse. Tras agitar su subconsciente... ...pasarán a la calma que produce... ...admirar aquello que es simplemente bello. Esta sala es la sala más serena... ...más mística, más poética... ...son tres grandes lámparas... ...y quería hacer un referente... ...porque por ejemplo... ...en esta sala como en todas... ...hay un pequeño cuadrito... ...porque Isabel... ...isabel ha invitado a tres artistas... ...para que participen en esta exposición... ...tres artistas... ...en este caso es... ...Maria José de la Chica... ...Rosa Pérez Caranza... ...en la otra salita... ...y Concha Rodpidez en la sala grande... ...entonces las artistas... ...acompañan la obra de Isabel... ...y Isabel da la mano... ...para que vuelen estas artistas. Y como en todo viaje... ...hay un instante para un buen libro... ...en este, el libro es de Charles Dickens. Bueno, me di una asiática en agosto... ...esos son del año pasado... ...y entonces, bueno, pues... ...releí a Dickens... ...que lo descubrí... ...que aconsejo... ...que vuelva a leer a Dickens... ...y entonces, bueno, pues... ...tampoco podía estar todo el día leyendo... ...empecé a dibujar... ...empecé a dibujar... ...pero así tumbada... ...recortándome papeles... ...y empezaron a surgir estos personajes... ...que yo misma me asustaba... ...y yo decía... ...le decía Eva... ...estoy poseída... ...estoy poseída por Dickens... ...pero luego eran toda una serie de personajes... ...que no paraban de salir... ...que son 100 dibujos... ...que hemos elegido para... ...para esta exposición... ...y yo misma me sorprendía... ...de cómo surgían... ...esos personajes... ...sin mira... ...porque además estaba en la penumbra... ...era agosto... ...hacía mucho calor en Madrid... ...y fue muy bonito... ...todo el proceso... ...de cómo surgieron estos personajes. Isabel Ulzurrún define sus creaciones... ...como arquitecturas... ...y lo cierto... ...es que es... ...una encantadora... ...de los materiales... ...porque los vuelve mágicos... ...a su antojo. ...para que se ha ido... ...cara una buena idea... ...tiene que sacar de ahí... ...sus propias emociones... ...y resultados... ...y... ...pero bueno... ...yo tenía muchas ganas... ...porque además también... ...como habréis visto... ...ahí también he metido... ...repostería... ...y bueno... ...era una... ...era como un festín... ...y era un... ...una manera de festejar... ...¿no?... ...eh... ...la vida... ...la vida... ...realmente ¿no?... Al final del viaje... ...llegarán cansados y hambrientos... ...Isabel Ulzurrún lo sabe bien... ...por eso... ...les ha preparado un gran festín... ...pero no para su estómago... ...sino... ...para su mente... ...una mesa... ...que mientras el Eresma... ...sigue su curso... ...espera... ...comensales... ...ustedes... ...podrán ser los invitados... ...a esta fiesta poética... ...una aventura... ...en la que podrán embarcarse... ...hasta finales... ...del mes de marzo... ...música... 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 Gracias por ver el video.